FIFA 15 En este año El lema de nosotros Debe ser Feel the game Siente el fútbol Siente el juego Entonces acá vemos a Arturito Con Leo Messi Y vamos a proceder al unboxing Al unboxing vamos a abrir la caja mágica Del FIFA 15 Con la llave mágica Años pasados lo abrimos con la tijera Que no la encuentro en estos momentos Así que con la llave mágica vamos a proceder Abrir el juego Gracias a Scorpio TV Aquí en polvos azules lo he comprado En exclusiva directamente Desde EA me lo han mandado Para recogerlo en polvos azules Así que hay cientos de estos FIFA Ya rondando en el centro comercial Polvos azules en el centro de Lima Saliendo del trabajo me fui volando Para de una vez comprar el juego Y tenerlo en exclusiva Siendo el primer video en el mundo En el mundo de YouTube El primero en que abra el juego Antes las cámaras Y para la gente Para todos los fans Del FIFA 15 Y los que se han cambiado Del Pro Evolution Bueno En ambos juegos Han encontrado en el demo Varios errores Así es que como siempre Pero los DPS están felices Porque ganaron el Gamescom Pero bueno FIFA ganó todos los años En el Gamescom Creo que es una de las primeras veces Que PES lo gana Así es que no hay por qué Alarmarse Estimados FIFA También ya está en Playstation 4 Y el audio latino También ya está en Playstation 4 Porque el año pasado Estaba solo el audio Español De Manolo Lama Y Paco González Muy bien Vamos a empezar a abrir La caja Este año se ha resistido Un poco Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Esperemos que esté el disco Nada más De FIFA 15 Y no nos hayan estafado Esperemos que no Con fe Todo tranquilidad Este año no ha venido Así Ahí está el sellito De la FIFA Así es que bueno Ya abrió Ya poquitos Ha abierto el juego Así es que Ábrete Y ya no se abre No se abre Está rebelde Este año Se ha revelado Muy bien Ya está Años pasados Lo abrimos Con más cariño Pero este año Se nos ha complicado Un poco La caja Ha venido súper sellada Pero ya está Vamos a ir desnudándolo No ha venido El sello De EA Como años pasados Como el año pasado Si ven El unboxing Del FIFA 14 Sale un sellito De EA Que lo puse En mi carro Y que algunos seguro Que lo han visto En el En el En las fotos Que haya subido Por ahí Entonces Ya está listo Totalmente listo El FIFA Vamos a abrir No viene en código Como años Como el 2013 Que venía un código Muy bien Aquí vemos Lo primero que vemos Es a la izquierda Lo que es La FIFA Interactive World Cup Compite con millones De jugadores De FIFA 15 De todo el mundo A través de PlayStation 3 Gana 20 mil dólares De un viaje A ver el balón de oro Luego dice Regístrate ahora A través del modo En línea De PlayStation 3 Para la FIFA Interactive World Cup Se ve que empieza En noviembre o diciembre La FIFA Interactive World Cup Acá está el disco De FIFA 15 Y felizmente Sí El Blu-ray De FIFA 15 No era el de FIFA 14 Ahí está el Blu-ray FIFA 15 Nuevecito Veamos acá La FIFA Interactive World Cup Donde recordemos El gran Nemesis Como único representante Que ha logrado jugar Esta copa Y que no le fue bien Pero ahí anda Atrás no viene nada Ahora que viene acá EA Sports FIFA Hosted Mode Del modo más popular De EA Sports Lo que está intentando Mover más Y popularizar más El FIFA 15 Es el FIFA Ultimate Team Muchos jugadores Están mudándose a este modo Muy bien Este es el Modo FIFA Ultimate Team Construye tu propio equipo Como ya lo hemos explicado En algunos otros videos Y finalmente El manual En blanco y negro Una vez más Aquí viene un jugador De Boca Juniors A diferencia De Arturo Vidal Que está En la portada principal Y el manual Que ya lo conocen Dos, tres, cuatro Cinco páginas Explicaditas Muy bien señores FIFA 15 Listo para jugar Solo aquí en Scorer TV Directo desde el Perú Para toda Latinoamérica Para todo el mundo Gracias a EA Sports Y polvos azules Señores Acá cuesta 53 dólares americanos Más o menos 50 53 dólares americanos Es lo que me ha costado El FIFA 13 Y el FIFA 14 En Play 4 También lo encuentran En polvos azules Muy bien señores Es hora de jugar Vamos a empezar con Conociendo las ligas Y los kits De los equipos Alrededor del mundo De inmediato Suba este video Y nos vemos Adentro del juego Bye bye Scorer para ustedes